Damián, acá hay otro nuevo que no escuchaste No, 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 pero... Y yo más o menos estoy, mirá, no sé, como en una hora y media más o menos volveré a mi casa Nos alcanzan, porque le estoy pidiendo que lo oiga a ella a mí Esa es otra cosa, le estoy diciendo que ella lo oiga a mí ¿Vos ya sabés quién es? Es una voz reconocida esa ¿Vos ya sabés quién es Tartu? Sí ¿Vos ya sabés quién es Tartu? No A ver ¿Quién es? Me dijo, en diciembre estuve con la persona que recibió el llamado de Wanda Y le dijo, ayúdame, que necesito limpiar a Mauro ¿Limpiar a Mauro? ¿Qué es la idea? ¡Muy fuerte eso! ¿Puedo sumar algo? ¿Puedo sumar algo, Nati? Hacete cargo, Damián, eh Ayúdame con una de tus novias que necesito que Mauro me borre de la cabeza ¿Pero qué le quería implantar a otra mujer, Damián? Tenía que ver con eso, quería pedirle a alguien que tiene muchas novias Sí Que le presente a alguna de esas mujeres a Mauro para que Mauro se la borre de la cabeza ¡Para, para, para! Aguantá un poquito, Rojo, aguantá un poquito Ventura, ¿qué decís? ¿Qué decís de esto que está diciendo Damián? Estoy sorprendido realmente, muy buena información de Damián ¿La corroborás? ¿Decís que va bien? ¿Es por ahí? No, y tuyo que tiene por lo menos lógica en el relato Mirá vos, Colita, ¿cómo lo ves vos? Yo lo veo... Wanda, chicos, hizo el duelo hace dos años aproximadamente ¿Y qué hizo el duelo? El duelo ya lo hizo, no se lo pudo sacar de encima antes Y perdón esta frase que suena un poco muy fuerte para esta situación Así me la dijo, fue un textual, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que insistía en quedarse era Mauro El que le pedía, por favor, dame otra oportunidad Era Mauro, el que levantaba el teléfono y la llamaba insistentemente Era Mauro Necesito escuchar un poquito más del audio Wanda, el año pasado, se instaló acá en Buenos Aires durante mucho tiempo Y lo dejó a Mauro allá en Estamul ¿Podemos escuchar un poquito más? ¿Qué tipo de novia quería Wanda para Riccardi? La que venda, quería sacárselo de encima Porque ya hablaba de obsesión, no de amor, de obsesión Conseguime a alguien que me saque de encima a Mauro Que se olvide de mí, porque esto ya es enfermizo Es una novia ¿Es una palabra o estoy fantaseando? Esa palabra usaba Fue peor, yo la estoy bajando Cari, no la dibujemos No la dibujemos en algo, yo quiero no creer esto Porque si esto llega a ser verdad, es una altísima traición que una persona que compartió la vida ¿Por qué traición? De Mauro, no importa, es una asociación ilícita juntar un grupo de gente Para sembrarte una minita, para que vos muerdas el anzuelo No te hagas que decir en la cara, Mauro se terminó A mí lo que me dicen es Wanda se cansó de decirle cara a cara Por mensajes de texto, por mensajes de audio, por whatsapp De toda la manera posible, mensaje de humo Se cansó de decirle Ya con vos no va mal Pero si su venta ahorita Pero si hizo video Hizo video Hizo video en la ducha con Maura Pero hizo video Eso tiene que ver con un tema comercial Eso tiene que ver con un video Amor verdadero Tío, eso tiene que ver con la plata Lo estaba utilizando Amor verdadero Lo estaba utilizando ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Vos qué sabés? ¿Vos yo del tema? ¿Vos tenés experiencia con jugadores de fútbol? Micrófono, ahí va A ver, a ver ¿Qué pasó? Boncho, hablá ¿Vos qué sabés? Dale, Boncho Sé lo mismo que sabe Ventura Ah, bueno No, pero no está veniendo No, pero Ventura no son nada todavía Hay casos y casos Disculpenme, disculpenme Yo también quiero decir una cosa Está todo bien ¿Qué hacemos con el Martín Fierro en las novelas turcas? ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el Carly era el productor general Wanda sola no lo puede hacer Porque el gancho en Turquía es cero Hay 40.000 dólares Luis Prometiendo Romulo el juego ¿Te prometieron 40.000 dólares para producir el evento? ¿Ya la pusieron? No, 40.000 dólares pide Aptra Ah ¿Ya lo pusieron? ¿Lo pusieron o no? ¿Eh? No, no me importa si ve Aptra o no Hoy en Selket Hoy en Selket Pampa Sí, a la vuelta de mi casa ¿Qué? A la vuelta de tu casa Bueno, si te asomabas me hubieras visto con la gente con la que yo estaba reunida ¿Qué sabe Bonjo? Karina ¿Qué sabe Bonjo? Karina, se acaba de quedar sin batería la persona que está hablando No, no, no Yo interpreto que me dijo sí, ponelo el audio Sí, sí Así que podés ponerlo Ya está La producción tiene el audio Se lo tiene, se lo pasé A ver, hasta donde llegó la... Me dice me estoy quedando sin batería Pero sí Y se quedó sin batería Sí, me quedó con el sí Dijo sí, dijo ponelo Disponga en Mago Carlos Quiero escuchar el audio A ver Estuve en cable O estuve en la tele pública O estuve en Canal 9 Que va ahí bien La relación de ella con... A ver, a ver Ay, no se escucha, chicos A ver Chicas A ver A ver Por... Ay, no, se quedaron sin batería No, no Se quedaron sin batería Debe ser otro audio Esperen, esperen, esperen Por favor, ¿lo podés poner de vuelta? ¿Quién habla? Es un audio que le llega a Damián Rojo En donde de alguna manera Esta persona dice Que en algún momento Wanda le pidió a alguien Muy cercano Que le consiga una novia a Icardi Porque ella ya no se lo bancaba más A ver, dale Ponemos el audio ¡Esta es tragedia mayor! Y con lo de Wanda Y bueno Pero eso es algo que... Que va y viene La relación de ella con Mauro Y yo me acuerdo cuando lo vi a Andrés Que fue en diciembre Él me había dicho Que bueno Que Wanda le había dicho a él Vos que andás con tantas ahí Que tenés tantas novias No podés buscarle una para este Así me deja de romper las pelotas Porque Andrés me dijo Había llegado a un punto Donde... Era enfermizo todo Era como que estaba re loquito Así Las palabras literal de Andrés Está... Estaba como un pibe Enfermo Lo quito Y bueno Y ella siguiéndole el carro Bueno Termina todo siendo enfermizo Entre ellos Así que bueno Nada Me dejaste helada Boludo Ahí habla el segundo tema El audio Este es un audio revelador Primero Primero Es raro que esta mujer Se haya... Bueno O por ahí quedaron muy amigos ¿No? Con Nara Con el papá de Wanda ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Pero es actual o anterior? La persona que está hablando Primero me sorprende Que en diciembre Se haya visto con Andrés Y acá creo que se abre Un quilombo nuevo Porque eso No lo entendíamos Pero Estoy tratando de chequear Los nombres De las novias Que quería presentarles Porque todavía no los tengo O sea Me están llegando Está cargando la batería Pero a ver ¿Qué nombre se imaginan? Son todas conocidas Que Andrés No sé Estamos viendo Entiendo que alguna sería famosa Rocío Viraudi Esto es para pasar en limpio Andrés Nara Sí Le contó A esta persona A esta persona A la que acabamos de escuchar el audio Que es de la familia prácticamente Sí Que Wanda le pedía Por favor Que le presentara A alguna de sus novias A Mauro Para sacárselo de encima ¿Pueden entender? Según lo que dice esta persona Claro Que Wanda le pedía A su propio padre Marido es un boludo La película Vos que tenés tantas novias Presentale una a mi marido Que me lo quiero sacar de encima No puede ser Chicos Ahora Qué raro tanta confianza Cuando ella dudó de su padre Cuando supuestamente encubría Los cuernos que le metía a Maxi López Tenés razón Sí Cambio de posición Pero viste que hubo momentos de acercamiento Momentos de que se alejaron Que Wanda en el último tiempo Supo arreglar esa relación con Maxi Hay que ver cómo así arregló eso con Maxi Quizá lo arregló también con su padre Se siguió mejor con Maxi que con Mauro Dice Que Mauro es un chico que está loquito Que está enfermo Que es una relación enfermiza A mí me gustaría volver a escuchar el audio No sé a ustedes Sí, Cori Viste que cuando habla de relación enfermiza ¿Sabés a qué me hizo acordar? A un audio que trascendió también acá en la tarde De Nora Colosino Sí, la mamá Colosimo Con Colosimo Donde ella decía que era una relación enfermiza Y que estaba preocupada por su hija Tenés razón Cora de Barbieri Pero el otro día hablando con el papá de Wanda en la radio Él dijo que tiene una ex Que dice muchas mentiras Que está encima todo el tiempo ¿Vos decís Norita que se referiría a esta persona? Estás en el 7